Ahora es el momento de la primera nota que anticipamos, tiene que ver con la telemedicina y el seguro de malapraxis. Todo esto que se ha visto potenciado por esta cuarentena, para analizar esta particularidad del momento y del seguro de malapraxis, ya estamos en comunicación con el doctor Fernando Mariona. Doctor Mariona, buenos días, Fernando lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Bien, un gusto volver a estar en contacto contigo después de tanto tiempo. Vamos a decir lo mismo. Vimos ahí la nota que has publicado en una revista, nos pareció interesante, como decíamos, ¿no? En un momento donde hoy tantos médicos por ahí tratan de evitar que los pacientes se movilicen o que vayan a un centro médico para atenderlos a distancia, ¿no? Así que primero planteemos el tema de telemedicina que ya tiene un régimen específico y que ya tiene varios años de vigencia. Sí, en efecto, desde hace mucho tiempo se va trabajando en el tema de la medicina. Realmente la gente ya se empezó con el traslado de las imágenes, de las imágenes por las imágenes diagnósticos, por imágenes, comenzó en estos días en muchos años, y luego que se comenzó con esta especie de teleasistencia o teleconsulta. Ahora, cuando comenzó el periodo de la pandemia o la cuarentena, el uso de la telemedicina y la teleconsulta tuvo que multiplicarse en razón de que las personas estaban muy temerosas de descargarse de sus homicidios hasta, la persona me refiero a aquellas que no tenían patologías COVID, sino que tenían otras patologías que venían gastando de año, patologías de clase, que estaban en el tratamiento pero que no querían acercarse a sus instituciones médicas, y entonces, tanto las empresas de medicina prepagas como los establecimientos asistenciales en general, y sobre todo los privados, comenzaron a desarrollar esta cuestión del tratamiento de la teleasistencia a través de lo que se llama telemedicina, que vamos a dejar de lado hoy las incursiones que hay, tanto en el punto de vista jurídico, cuanto biológico respecto a eso de la telemedicina, porque no nos va a alcanzar el programa. Pero lo que sí ocurrió fue que a poco tiempo de esto, los asegurados, las compañías de euros que dan la cobertura de la responsabilidad profesional médica, comenzaron a preocuparse respecto a si tenían o no la cobertura, o sea, la cobertura de la práctica realizada por esta modalidad. Y ahí surgieron varios temas muy interesantes, todos ellos, sobre todo porque en general las compañías, digamos, no muy abiertamente contestaban inmediatamente que sí que existía la cobertura, sino que comenzaban a acotar. Había ya algunos antecedentes de programas para el manejo de telemedicina, reglas de buenas prácticas, etcétera, etcétera, con lo cual, vía condiciones particulares, algunas compañías de seguros que pagaban sus pólizas, comenzaron a regular, entre comillas, esta cobertura. Eso, por un lado. Y por la otra, se planteaba la cuestión de las especialidades, donde una de las que más se utiliza es la psicología, los diferenciados en psicología y los psiquiatras también utilizan mucho este servicio de telemedicina. Después se comenzó a limitar con otras especialidades, sobre todo en los casos en los que se activa el paciente, es decir, cuando el médico no conocía al paciente es prácticamente imposible, es muy fácil de entender que la tercera existencia pueda ocurrir entre un médico y un paciente cuando el médico desconoce totalmente a ese paciente, ¿verdad? Y bueno, finalmente, algunas compañías dijeron que sí, y otras lo limitaron al tiempo de la pandemia. Es decir, decimos nosotros, en el artículo que vos me comentás, creo, y creo que fue de la revista Médicos, nosotros decimos que es el... como tiene que ver con el dictado del DNU-160, que extendió la ley de solidaridad a esta social y de activación económica hasta marzo, entonces las conveniencias, uno decían que la cobertura de la telemedicina a los médicos, por cualquier reclamo, iba a ser otorgada hasta que se viera finalizada la pandemia o hasta la vigencia del DNU-160, que sería en marzo del 2021. En el interín, lo que se ocurrió fue la presentación de varios proyectos a la regulación de la telemedicina, de las cuales hubo algunos muy interesantes, sobre todo porque solucionaban el famoso tema de la jurisdicción, entre comillas, de la atención de los médicos. Con esto quiero decir que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, un médico que está registrado para la práctica de medicina en el distrito 3, no podía atender a un paciente que viviera en lo que sería el distrito 4, porque entonces no tendría una matrícula habilitada para ejercer su práctica de telemedicina en ese distrito 4. Entonces este proyecto que hacía era muy inteligentemente la fundamental de solucionar el problema de la jurisdicción y daba, de alguna manera, solución inclusive al tema del asistente seguro también, porque se iba a tomar como lugar del hecho generador del daño, estamos hablando de la cobertura de responsabilidad civil, del cual vos sos un especialista, así que me estás entendiendo y me imagino que toda nuestra audiencia también, el hecho generador del daño iba a ser el domicilio del técnico que brindaba esa serie de asistencia. Lamentablemente, ese proyecto no siguió adelante, siguió adelante otro proyecto, que respecto de esto restringe la posibilidad de que la propia ley y de luego su reglamentación solucione este problema de la jurisdicción, así que en realidad, lamentablemente, creo yo que se prendió una gran oportunidad. Fernando, te hago una consulta. Antes de la entrada en vigencia de toda esta cuarentena, ¿ya había algo funcionando a nivel de seguro y había algún antecedente siniestral de algún caso? No, no, la verdad es que no existen antecedentes siniestrales. De lo que yo conozco, bueno, creo que es bastante, de lo que yo conozco, no ha habido nunca reclamos, ni siquiera mínimos reclamos por temas vinculados con la telemedicina. Es más, lo que nosotros pasaba durante mucho tiempo es que analizábamos siempre esto, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista biológico, porque ya no hay contacto del médico del paciente, no hay contacto con qué pasa con la documentación clínica, cómo viaja la documentación clínica, tendría que existiría un consentimiento informado. Es decir, había un montón de temas para intentar resolver que se podrían muy bien haber resuelto con esta ley. Bueno, el proyecto que está por media sanción resuelve el problema de la literatura clínica, el consentimiento informado, y resuelve el problema de la habilidad que debe tener y la certificación que debería tener el médico que se va a dedicar a atender dentro de su especialidad y a aquella asistencia. En ese sentido, lo que no funciona, que para mí es vital, y ahora te voy a ampliar por qué, es lo de la jurisdicción. ¿Por qué? Porque creo que estamos en el siglo XXI y que creo que en cuestión de la teleconsulta, le está abriendo una enorme posibilidad a los médicos argentinos y en realidad a los médicos de todo el mundo para que se pongan a atender pacientes en otras ubicaciones geográficas. Me refiero a esto ya no dentro del ámbito de un país territorial, en sus distintos distritos, provincias, como lo tenemos, sino de país a país, lo cual sería un campo muy interesante que de alguna manera se podría llegar a organizar. Nosotros, como Bob Borín y Mienzalés, en el contrato de seguro de responsabilidad profesional médica ha sido diseñado, las cosas se ocurran dentro del índice territorial de la República Argentina, y en el caso de que ocurriera fuera de la inactuación del médico, fuera del ámbito territorial de la República Argentina, el reclamo tendría que ser insopuesto y radicado en la República Argentina por ese paciente que sufrió el daño aquí y vive en extranjero o sufrió el daño en extranjero. En materia de cobertura médica en extranjero, como vos bien sabés también, la única cobertura que da la policía es la de la famosa cobertura del buen samaritano, que sería el caso de una emergencia que un médico, terminando por la calle, la presencia como tal tiene que actuar por su condición de médico, porque si se le manda su código de ética, y como consecuencia de su extracción, por decirlo también el día de mañana y puede resultar reclamado. Fernando, buen día, Marcelo, te saluda. Hola, Marcelo, buen día. Justamente mencionás, ¿esto no sería una oportunidad para la industria del seguro de poder pensar fuera del cuadro? Es decir, ¿cómo hago para adaptar mi cobertura a que un profesional pueda estar prestando servicio a pacientes en extranjero? Porque sé que en la actividad de psicología, por ejemplo, es muy frecuente por el tema de que muchos pacientes se han ido de Argentina o están radicados circunstancialmente fuera y continúan la terapia por estas vías. Exacto, Marcelo, es buenísima tu pregunta, porque casualmente es lo que mencionaste en sus primeras tres palabras. Es una extraordinaria oportunidad que me parece que se le diría a los profesionales en este siglo XXI. Para eso, muy rápidamente, me vienen a la memoria algunos algunos extraordinarios almuerzos de discusión de seguros que yo tenía con otras personas que todos ustedes conocen en los comienzos de este siglo, donde casualmente discutíamos que esta era una cobertura que había sido diseñada en el año 1980, que luego había surgido un montón de modificaciones que por la técnica, ocurrencias, etcétera, 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 que lo que me ha dado la sensación es que en materia de agricultura y de seguros estamos absolutamente amesetados. Y una de las cosas que para mí se integra a esta meseta es que esta cobertura debería cambiar. Esta cobertura debería ser, no digo amplia, sino que debería ser un poco más adaptada a la realidad del siglo XXI y la verdadera. Casi hablamos que en la República Argentina hay nada más y nada menos que 60 millones de procedores de teléfonos celulares, con lo cual, si fíjense ustedes, mejor dicho, de procedores, 60 millones de teléfonos celulares en uso, con lo cual, imaginemos cuántas otras posiciones de gran avance tecnológico que hoy disponen los médicos para poder exagerar su profesión. Si no piensan el robot que está en París, y que el cirujano lo puede manejar en el caballito, lleguemos a la conclusión de que tenemos que el asegurador debería estar empezando a pensar, si por supuesto hay que pensar de eso, desarrollar una base, una cobertura técnica un poquitito más amplia que no hay que tener. Bueno, sin dudas, entonces, tenemos un gran nicho ahí que puede desarrollarse en el futuro, y lo vamos a seguir actualizando a medida que haya nuevas novedades. Doctor Fernando Mariona, como siempre, un gusto tenerte en los micrófonos, gracias por haber estado hoy participando de nuestra emisión, y te deseamos un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias por el llamado, igualmente para ustedes. Gracias, Fernando, un abrazo.